¡Suscríbete al canal! Y desactivando los anillos pudimos liberar a Cris adolescente, que fue atrapada en lacería y debería tener la edad de Linda, pero se ha quedado adolescente, yo creo que se ha quedado congelada en el tiempo. Pero luego con Linda descubrimos una habitación donde Agustín guardaba un montón de cintas de asesinato en lacería con realidades alternativas. Entonces tiene muy buena pinta, la verdad que ya va subiendo el nivel de la historia. Vamos a ver qué sucede. Vale, estamos en la casa de la locura, capítulo 10. Estamos en el lugar donde liberamos a Cris. Cris, orologio. ¿Es la hermana de mi novio confundida a tu madre? Ella no sabe lo que pasó con Jaime. ¿O sí? Entonces ella sí conoció a Jaime. Si Jaime murió de adolescente, fue en otra realidad. Claro, a lo mejor Cris no pertenece a esta realidad. Nooo. Frank Stone, su aura maligna. A ver, estaba todo impregnado con el aura maligna. ¿Y tú qué sabes? ¿Crees que puede llevarte de vuelta? No. Eh, je, je. Yo no me metería ahí, la verdad. No, no. No me hagas volver. Si lo hago, me matará. Sí, tranquila. Nadie te va a obligar a nada. Destino alterado. Has decidido no intentar regresar. Ahora mismo estamos a salvo aquí. Vámonos. No es una buena idea. Lo que me ha atacado sigue ahí fuera. Hay que encontrar a Linda. ¿Linda? ¿La conoces? ¿Linda Castle? Ahora lo entiendo. Eres una gran fan. ¿La has seguido? ¿Seguirla? No, hemos venido juntas. Lo que tú digas. ¿Dónde está? Tengo que verla. Mira, normalmente no me gusta involucrarme en movidas de acosadores. Pero... ¿Podría llegar a presentártela? Si me hagas bien. ¡Ostras, los anillos! Le he dado en el último segundo. Podríamos haberle dejado que lo matara, eh. No me cae bien. ¿Estáis bien? Destino alterado. Has salvado a Stand del peligro. Hubiera muerto en dos, eh. Cuidado. Yo saldría de esos anillos. Sinceramente. ¡Ostras, va a salir alguien más! ¿Va a salir alguien más? ¿Quién? ¡El monstruo! ¡Frankestón! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, es la encapuchada. Creo que va a ser Agustín. Se pone interesante, eh. Por favor, grábate bien, por favor. ¿Programa de grabación? Todo correcto. Capítulo 11. All paths must cross. Pues eso. Vale, volvemos al pasado. En 1980. ¡Uy, la cámara! ¡Uy, la cámara! Lleva la cámara, eh. Ojito. Va a haber enfrentamiento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bonnie! ¡Eh, eh, eh! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Moriremos todos aquí. ¡No hay escapatoria! Lo siento mucho. Dios mío. Bonnie, lo siento mucho. Claro, realmente... Es mi hermanito y está muerto. Pueden morir todos, porque puede ser otra realidad esto. Sí, estoy bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? No lo estoy. Pero sé que la única forma de salir de esta con vida es manteniendo la calma. Solo un poco más. Yo pensaba que ella no podía morir porque... ¿Qué es esa cosa que anda suelta? Ella tiene una hija en el futuro. Pero son malas noticias. Y tenemos que largarnos lejos. Y Linda está viva. Buena idea. ¿Y cómo coño lo hacemos? Podríamos salir por la alcantarilla. No, 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 no quiero hacerlo de la cámara. Me pone muy nerviosa desde la cámara. Pues venga. Saliendo por patas. Capítulo 12. Closing the news. Cerrando... No sé. Podrían poner abajo de subtítulos traducido el capítulo. La verdad se hubiera sido... Has oído de la figura que salía del sarcófago. Justo cuando pensaba que comprendía este lugar. Perderse aquí es como... Meter el cerebro en una batidora. ¿Qué? Nada. Estaba pensando que si... Alguien me pidiera que le explicase lo que ha pasado... No... No sabría por dónde empezar. Esta noche parece que siga y siga. Sí. Pero ¿sabes qué? Llevamos aquí horas y todo era completamente normal. Bueno. Ya sabes. Empezó todo a torcerse cuando apareció el sheriff caramierda. No sabes si tiene algo que ver con él. Eso no lo sabes. Espera. El sheriff... No te refieres a Sam Green, ¿verdad? Sí. ¿Lo conoces? Genial. Si el sheriff Green y Linda están aquí, tienes que llevarme con ellos. No sé si deberíamos estar deambulando por aquí ahora. Sigamos juntos. Es lo mejor. Sí, no nos separemos. Vamos a buscarlos. Claro. Yo creo que es lo mejor juntarnos todos, ¿eh? Vale. Oye. Linda y el sheriff Green... ¿Me están buscando? ¿Por qué te buscarían? Estaba con ellos, con Linda. ¿Cuándo? Antes de venir aquí. Claro. Da igual. No te pongas adelante que estoy hablando con ella. Es que, de verdad... Está cerrada. Acordaos que esto es como un laberinto, ¿vale? ¿Vale? Puede ser que aquí haya... Ah, no. ¡Oh! El traicionero. Encontrar la llave de la caja. Recuerdos de víctimas pasadas que pueden convertirse en talismanes protectores para quienes los llevan. Yo me lo pondría, por si acaso. Espera, espera. Yo conozco esto. Esto era... No, no puede ser. ¿El qué? Era de una de las víctimas de Frank Stone. Frank Stone. El asesino... Te la hacería. Pero... ¿Qué hace aquí esto? Yo también lo he visto. Aquí había un libro que explicaba que ofrecía algún tipo de protección o algo así. Ni siquiera pensaba que fuese real, pero... Así que... ¿Alguno debería ponérselo? Para protegerse. Estaría entre ellas dos. Habrá que darle una protección adicional al tío que casi matan. No, tú ya has pasado la prueba. Lo he encontrado. Chris debería quedárselo indiferente. Se lo voy a dar a Chris. Me lo pondría yo, la verdad. O sea, se lo pondría a Maddie. ¿Qué se lo quede, Chris? Ya ha pasado por mucho. Estaría un alterado. Le has dado a Chris el colgante que has encontrado. Espero que Maddie no muera, por favor. Chris está agradecida por el colgante. Stan, no tanto. ¿Qué coñazo? Aunque no debería juzgarlo por la portada. Sin enfadados, el culto. La naturaleza del lenguaje en constante cambio resulta en la falta de un consenso actual sobre la etimología de los nombres. Por ejemplo, hay un pueblo llamado Putbridge y los historiadores de que haya llegado a ver un puente de madera. Vale. No lo veo importante de momento. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Los sacrificios de sangre realizados en honor a dioses ancestrales abrirán un camino entre los reinos. Vale. Vamos a hacer bailar al trickster. Al traicionero. Dale, dale. Qué guay. O sea, hemos pasado de buscar a Linda y al sheriff a encontrar una habitación. Voy a darle otra vez por si acaso. No creo que haga ya nada más, pero... A ver, espero que no... Bueno, si la cierro la vuelvo a dar y la volvemos a abrir. No pasa nada. Vale, nada. Quería darle otra vez, pues yo qué sé, por si acaso pasaba algo. Uf, ese color rojo. Un pasadito secreto. ¿Por qué no? ¿Esto dónde lleva? Baja de frames. Es la mansión. No, no. Espera. O sea, que hay que avanzar por ahí. ¿Qué es esto? Es Agustín. 28 de marzo del 61. Eh, es Agustín. He oído que no te ha ido muy bien desde la última vez. Pero, ¿1961? Eso fue hace más de 60 años. Quizá podamos arreglarlo. ¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo más? Ese instinto de hacer daño a los demás, de castigarlos, no creo que sea del todo errado. Vaya. En las sesiones hablamos de asumir la responsabilidad, Frank. Pero no solo del pasado, sino también del futuro. Sí. Tienes futuro. Y puede que no tenga límites. Solo tienes que confiar en mí. Vale. Entonces, Agustín era como la psicóloga. La doctora Lieber ejercía una gran influencia psicológica en Frank Stone. Vamos a asaminar esto antes de avanzar. Porque se avanzaba por el otro lado. Vale. Y además hay... Ah, ya. Buah. Oh, mira. Me viene con el impulsado por el odio. Los mellizos. Ay, no tiene nada para accionar. La verdad es que los mellizos es un killer que no me gusta mucho. Pero tampoco es un... ¡Qué guay! Eso sí. Eso sí mola. Eso sí mola. Si lo vuelvo a coger... ¡Ay! Ya no está. Se ha escapado Víctor. Ahora, cuidado. ¿Dónde está Víctor? Bueno, se ha ido. Se ha ido literal. Se ha ido a buscar a una víctima. Los mellizos no suelen... No suelen verse mucho. Así que cuchillo de sacrificio. Lucho contra la oscuridad y siento sus ganchos. Empujándome más a un abismo. Vale. No creo que haya nada más por aquí, ¿no? Vamos a ver en la colección. Es que Víctor da muy mal rollo. Es que encima le sale ahí de... Vamos a ver cómo queda aquí la cajita. Nos faltarían tres, ¿eh? Sí. Faltan tres. Avancemos. Pues era por aquí. Vale, estamos en... Ostras, está súper chulo el balcón, terraza, lo que sea esto. Porque está todo acristalado como para ver el exterior. Pero estás... No estás fuera. Porque estás dentro. Porque está tapado. Está cerrado. Está cerrado, pero con la sensación de abierto. Bueno, un montón, ¿eh? Tienes que entender que... ¿Por qué debería? No te conozco. Linda. Me alegro de que estés bien. No vas a creer lo que ha pasado. He encontrado una sala rarísima. Una chica ha aparecido y... Maddy, escucha. Este no es el Sam Green que conocí en Cedar Hills. Es un impostor. No podemos fiarnos. Lo reconozco. Nos separa el tiempo, la distancia y mucho más que no sabes. Pero sea lo que sea yo para ti, confía en mí. De verdad. Dame una buena razón. Eso, eso. Eso es verdad. No sé qué significa eso. Quizás Sam tenga razón. No puedas demostrarlo. Venga, vas a ser comprensiva. Porque tiene razón en eso. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. No sé si habría dicho esto hace una hora, pero... Tras lo que acabo de vivir... Creo que Sam tiene razón. Augustine nos está mintiendo. No sé qué trama, pero es algo muy... Pero que muy gordo. Tenéis que haber visto la sala y a esa chica. No confío en Augustine, pero me fío menos de este tipo. Por lo menos, Augustine, no finge ser alguien de mi pasado. Linda. Linda. Cris. ¿Qué ha pasado? Estábamos en la acería y... ¿Qué? ¡Qué vieja eres! Vale. Gracias de parte de Linda. Este... Este tipo de cosas... ...pueden pasar... ...a veces. Aquí hay tres personas que se conocen en diferentes líneas temporales. ¡Viva! ¡Stan! ¡No has vuelto! ¡Te echamos de menos! No, la verdad que no. Debería haber fallado el skilche. Los tiene donde los quiere tener. Somos como ratoncillos. Y hemos llegado... ¿La peli que hicisteis? ...a la sala final. Sí. Yo creo. A donde Agustín quería que estuviéramos. Y viéramos eso ahora. Yo soy la directora. Cris estaba presente delante de la preyección. ¿Tienes tu fragmento de la peli? Sí. Déjame verlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Debemos confiar en él o no? No tiene Stan. No, los tiene ella. No, no lo tiene. Bueno, da igual. El cumple del trato. Esto es mayor que todo lo que hayas partado. Vamos a ser empática. En la siguiente vuelta seremos peor. Ah, vale. Muy bien. Después habría dicho no, gracias y... Me habría ido de aquí. Lo juro. Quería concederte el beneficio de la duda, Stan. Eh, ¿ya estás contenta? ¿Ha acabado este puto juego? Si ya tenía todos los fragmentos de la película. ¿Por qué no se tiene aquí? Buena pregunta. Buena pregunta. Capítulo 13. Marder Mill. ¿Somos el monstruo? No, pero viene. No. No quiero usar la cámara. Yo tampoco quiero no usarla. Espera, espera, espera. No, 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 no. No, no, no. No la puede matar así como así, ¿verdad? Vale, ya no la manejo, ¿eh? Vale, ya ha cuelgado en el gancho, pero no está muerta. La podemos sacar del gancho. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No puede estar muerta. En el DVD te cuelgan del gancho. Mueres la tercera vez que te cuelgan. Bueno, pero aquí la ha matado. O sea, ¿hola? ¿Hola? O sea, esta muerte era inevitable, ¿no? Porque es que no me ha dejado. O sea, no he manejado. Yo no he hecho nada. Vale, es lo que están viendo ellos. Ok, ok, ok. No se podía alterar eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Enfoca, enfoca. Vale, protectora. Creo que va siendo hora de... No, tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. ¿Te has metido en el ajo? ¿Nos has traicionado? Aunque no lo supieras. Te quedas aquí. Esta va a ser la señora mayor vendedora en la tienda de curiosidades antigüedades. Madre mía. Madre mía. Cris y Jaime descubrieron cómo entrar al escondite de Frank y... Esa era... Lo sé. ¿Qué sabes? Está cerrado. No va a ser... Ah, no. Está abierto. Vale. Iba a decir, no va a ser tan fácil, pero sí. Vamos a tener que intentar colarnos por otro lado, ¿verdad? ¿O no? No va a entrar. Sam. El horno. Bueno, pues aquí otra vez encontrar a los adolescentes. Está la puerta por donde hemos entrado, ¿no? Vale, intuyo que aquí no habrá nada. Porque ya lo hemos examinado con... No, Bonnie. O sea, que estamos viendo la realidad. Que está proyectando Agustín. Pero que no es la realidad. Que vivió la linda de... La linda que está allí presente. ¿Sabéis? Porque ella ha dicho, no, eso no pasó así. Pasos, pasos. ¿Para qué entras? Vas a morir también. Vais a morir todos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oh. Espera, voy contigo. Quiero ayudar. No, 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 Robert. No sé qué hay allí, pero es peligroso. No quiero que te hagas daño. No quiero. Pero es culpa mía. Yo los he traído. Yo. Si no haces caso, no puedo protegerte. Y no puedo confiar en que lo hagas. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo creo que se... Yo creo que va... Va a ir también. Igual que ha entrado aquí y el padre le había dicho no entres. Encontrar a Linda. Está pensando, ¿vale? No está hablando. Buah, esto va a ser un laberinto. Gente, vamos a hacer una cosa. Porque... Vale, si la cogemos, avanzamos. Vamos a hacer una cosa porque me vuelo... Que aquí no se ve nada. Me vuelo que estamos muy, muy cerca del final. Y como llevamos casi media hora... Vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo... Que de lo que quede... Tiramos hasta el final. ¿Vale? Porque sí que es verdad que antes de ponerme a grabar este capítulo he visto que... Aproximadamente me quedaría como una hora, una hora y algo. Entonces vamos a dejarlo aquí. 26 minutitos, no está mal. Y en el siguiente ya vamos con todas y terminamos esta aventura. Ya sí, aunque dure 45 minutos o una hora, hasta el final. Así que nada, se queda muy interesante. Dejadme en los comentarios qué os está pareciendo y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!